...fatal en General Paz. Allí está Agustina Quirón. Agustina, buen día. Hola, buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Mira, General Paz, hoy realmente una situación fatal, literalmente, porque un choque que ocurrió cerca de las 5 de la mañana terminó con una persona muerta. Es quien conducía un auto Ford Focus blanco y va cerca de las 5 de la mañana. Esta persona, según dicen las primeras pericias y testigos, a alta velocidad termina finalmente chocando, impacta contra el guardarreal de la franja principal de la autopista y termina perdiendo la vida. Según lo que han dicho los primeros testigos, salió despedido del auto esta persona, que se cree tenía cerca de 27 años. El auto acaba de ser retirado, pero lamentablemente su cuerpo todavía permanece aquí sobre la General Paz en una carpa roja, como suele ocurrir habitualmente en estos casos. Esto ocurrió en la General Paz, a la altura de Superi, para que tengan una idea. En este momento, en materia de tránsito, está cortado desde Cramer, si no me equivoco, y más o menos hasta la altura de lo que sería el shopping dot mano a provincia. Pero recién, segundos antes de salir, la gente que está trabajando acá en la zona me dijo que están por liberar tres carriles, va a quedar uno cortado, porque el cuerpo todavía no ha sido retirado, pero que en minutos nada más estarían comenzando a liberar algunos de los carriles aquí sobre la General Paz. Por supuesto, resta de terminar... Un dato para sumarte, Agustina, que creo que también es clave. Según las primeras informaciones, no tendría cinturón de seguridad este joven, por eso salió despedido y probablemente por eso el impacto contra ese paredón le ocasionó la muerte. Con lo cual, creo que choca contra un guardarraí, hace trompos y finalmente sale despedido por no tener cinturón. Exacto, de hecho, mirá, la misma policía de la ciudad, la descripción que hizo del modo en el que venía manejando a esta persona es a alta velocidad y con maniobras peligrosas. Así lo han definido desde la policía de la ciudad. Claro, qué picarle. Obviamente, ahora interviene una fiscalía que está solicitando la presencia de una unidad de criminalística móvil para determinar, obviamente, qué fue lo que sucedió de forma más certera, pero la primera información habla de estas maniobras peligrosas, alta velocidad y sin cinturón de seguridad, lo que termina justamente con esta persona despedida que finalmente muere. Así que, bueno, una situación realmente muy compleja la que se vive esta mañana aquí en la General Paz. Permitime que sume a Laura González que tiene más información para agregaros. Laura. Así es, Hugo. Y bueno, vamos a ver cómo está la situación en la zona. Justamente totalmente colapsada, Avenida General Paz desde Parque Sarmiento. Esto es sentido riachuelo porque justamente es una zona muy complicada en la conexión de General Paz con el acceso norte. Atención porque en estos momentos, como bien lo marcaba Agus, el corte es total sentido riachuelo y en la mano contraria el factor curiosidad genera el colapso también de Avenida General Paz sentido Río de la Plata. Hay un desvío hacia la colectora, pero por supuesto que allí un desastre total, totalmente colapsada la circulación. Una opción es, bueno, desviarse antes, por ejemplo, a la altura de Avenida San Martín y no llegar a la zona del siniestro vial porque vean ustedes, el Waze marca tan solo 7 kilómetros por hora. Sentido riachuelo, reiteramos que el corte es total, Hugo. Muchas gracias. Así quedó el auto. Bueno, un joven muerto allí en General Paz. Dos en la autopista 25 de mayo. Vamos a contarte esos detalles en instantes. Quédate hoy, nos toca. Hasta las 10.